Esta semana en los centros de información de Anglo American, en Moquegua, el miércoles 12, se desarrolla el taller de ajedrez a las 4 de la tarde. En Torata, el lunes 10, el taller de preparación de macerados desde las 4 de la tarde. Y en Hilo, el jueves 13 desde las 4 de la tarde, el taller, souvenirs con productos marinos. Visítenos en el Girón Ancash 453, Moquegua, Calle Coronel La Torre número 24, Torata, y Girón Aptao 910, Hilo. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Esta semana en el Centro de Información de Anglo American de Hilo. El lunes 10 a las 4 de la tarde, el taller, solterito de quinoa. El miércoles 12, el taller, elaboración de cocteles de verano desde las 4 de la tarde. Y el jueves 13 desde las 4 de la tarde, el taller, souvenirs con productos marinos. Visítenos en el Girón Aptao 910, teléfono 481632. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Unos 10! Unos 10! Unos 11! Gracias por ver el video